¿Te veo el viernes? ¿Tienes plata? Mireia, ¿te enviaste tu gorrita? Siguiente Buenos días Buenos días, ¿en qué puedo divertirte? Vengo a matricularme ¿Apeñidos? Castro Valores Serían 300 soles Contra una pared deje pintados Nuestros nombres enlazados Salticados con el sol Vengo a matricularme ¿Qué es la que decía? Vezca de modos Esta vida Vengo a matricularme Hola, amor Hola, mi amor ¿Cómo estás? Nati, ya está servido Ven Ahí voy Cerótico Gracias ¿Hay mayonesa? No, mi amor No echo las compras Con la justa sistema Para ver la luz Si no, nos cortan Mamá, ¿por qué comiste tan rápido? ¿Te va a hacer daño la comida así? Ya sé, hija Pero tengo que ir corriendo Dejando los productos Y si no los dejo No me pagan Ya sabes cómo son sus clientes Bueno Cuéntame, cuéntame ¿Te matriculaste? ¿Qué pasó hoy día? Sí Empiezo el lunes Ay, qué bueno, hija Hasta ahora no sé Por qué me dejaste ese part-time Nos estaba ayudando un montón Yo no sé si puedo ayudarte A pagar la universidad Llama Voy a buscar otro part-time Sí, por favor, hija Mi amor Me voy, me voy Porque si no No me pagan Ya, quédate con Dios, mi amor Chao Chao Yo me suqué de 17 Pero me puso el comor ¿Sacaste 17? Pero tú jalaste Sí, pero el perfil más malo Me puso 10 ¿Era entonces con la de producción? Ah ¿Natalia? Natalia, no te vi al ciclo pasado Pensé que yo no estudiabas acá Sí, es que lo dejé porque me puse a trabajar Ah, bueno Pero ¿y cómo te está yendo? Bueno, hoyas Disculpen la tardanza Chicos, nuevamente disculpen la tardanza Conmigo llevarán el curso de economía Mi nombre es Rodrigo Y déjenme verificar La lista Y el bloque Bueno chicos Empezaremos con lo clásico de las primeras clases Quiero que cada uno se presente Me digan por qué escogieron esta carrera Qué esperan a perder del curso Y algún pasatiempo que tengan ¿Algún voluntario? Mmm, no Ok, entonces a ver A ver tú ¿Yo? Sí Me llamo Renzo Tengo 23 años Y escogí esta carrera porque Porque bueno, mis papás tienen un negocio Y me gustaría ayudarlos con Con el negocio Muy bien, muy bien A ver tú Yo me llamo Claudia Tengo 23 años Y actualmente trabajo en una tienda de perfumes Interesante Muy bien Eh, ¿y usted señorita? Yo soy Natalia Tengo 22 años Y bueno, estudio esto porque Me gustaría tener algún día mi propio negocio ¿Y de qué le gustaría tener ese negocio señorita Natalia? Profesor Profesor Tengo una emergencia Necesito salir Adelante No se olvide que tenemos el examen Así que no se demore Yo te vuelvo Ok Interesante Siempre es bueno tener metas en la vida En este curso veremos Cómo se mueve Y cómo funciona la economía En el país Y en el mundo Y cómo ésta influye En la sociedad Quizá Este curso le pueda ayudar Con su futuro negocio Señorita Natalia Hablaremos también de temas importantes Como Flujos circulares Tazas de interés Conceptos de economía Pero antes Quiero tomarles una práctica de entrada Más que todo Para saber cómo van Con el tema Y qué ideas tienen ustedes Sobre la economía Quien termina Puede retirarse Nada de celulares Nada de plagios Profesor al baño Sí Pero púlice Señorita Perdón Ya Autora Quintena Doh Deμέ agres Doh Doh Y nap treatments Doh 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 Vo Bueno, creo que he dado tiempo suficiente para que puedan haber resuelto el examen. Por favor, pasen las hojas de atrás para adelante y pueden ir a sus casas a descansar en paz. Por ahora, ¿eh? Por ahora. Chao, profe. Chao. Hasta mañana. Mireia. Por poco no te reconozco. No te preocupes. Yo soy muy discreto y comprensivo. No te entiendo. Sí entiendes. No te hagas. Tranquila. Nadie va a saber de nuestro negocio. Confía en mí. ¿Qué? Por eso es que estabas así de rara en el salón. No te preocupes. Ahora salgo con chicas un poco más maduritas. Me llamo Natalia. Ay, ay, ay. Ay, juventud, divino tesoro. Ma, ¿por qué te arreglas tanto? Ay, hija, ¿tú crees? Pues sí. Bueno, hija, voy a salir con un amigo. Es una reunión. Voy a salir un par de horas nada más. ¿Qué? ¿Con un amigo? ¿Y por qué no me contaste nada? Ya, cuando venga te cuento. ¿Ya? Yo, amor, te dejo la comida en el microondas. Yo me voy. Chao, mamá. Chao, mi amor. Chao. 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 ¿Cómo estás? Oye, había alguien arriba. ¿Quién es? Es mi hija. ¿Tu hija? Sí. No me habías comentado que tenías una hija. Sí, ya está grande. Mira. ¿Y eso, hija? Sí. Es muy linda. Sí. Sería bueno que salgamos los tres alguna vez, ¿no? Puede ser. Poco a poco. Sería muy interesante. Tienes. Poco a poco. Poco a poco. Tienes. Tienes. Poco a poco. Tienes. Participate. Tienes. 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 Gracias por ver el video